Seguramente no conozcan a muchos etnomusicólogos en su entorno, no son una especie en peligro de extinción, pero sí son unos apasionados de lo suyo. Santi Galguera tiene 25 años, vive en Naves y tiene la inmensa suerte de dedicarse a lo que le gusta. Etnomusicología viene más a reducirse al campo de la gente que se dedica a estudiar las relaciones culturales, sociológicas entre la propia sociedad y la música. Como profesional yo me considero gaitero y flautista. A Santi la vocación gaitera le llegó a muy corta edad. En sus inicios estuvo presente el músico Evia. Tendría yo cinco añinos, vino para las fiestas de Santana de Naves Evia a tocar. Y de comedia me lo dijo, la siguiente vez que nos vemos tocamos juntos. Entonces un día agarró mi madre y le dijo, Santi tienes que escoger, vas a ir a clases de música seguro, pero piano o gaita. Y yo, no, hostia, pues a gaita que va a venir Evia y tengo que tocar con él. También desde joven está implicado en diferentes iniciativas culturales como asociaciones de música tradicional o baile. Con 18 años fundé el grupo de baile de Riva de Sella, tradicional. Y luego en el 2017 fundé el que dirijo ahora, estamos en Borrúa, Grupo Nográfico Oriente. Pero en todos los pueblos no se baila de la misma manera. Ese es un detalle importante. A la hora de enseñar el repertorio de cada zona de Asturias, porque se trata todo el repertorio de Asturias, es intentar replicar y asimilar la gestualidad de cada zona. O sea, el objetivo final sería que tú por bailar X baile, la gente de ese pueblo creyera que tú eres de allí. La indumentaria tradicional es otra de las patas que sustentan la carrera investigadora de este joven llanisco, un campo que conoce bien a través de su madre. Me interesa muchísimo la indumentaria, pues eso, de finales del 19, principios del 20. Y aquí tenemos la suerte que precisamente en esta zona de Asturias, la gente pues guarda mucho ropa viella y trajes para el ramo, lo que sea, o piezas. Y mi madre por tener un taller, bueno, pues le ceden cosas y tenemos ropa antigua y esas cosas, entonces, bueno, pues prestas. En el terreno académico, Santi investigó sobre el baile tradicional en el Oriente. Se centró en la J y lo ligero. El proyecto futuro sería seguir investigando sobre el baile, llegar a hacer publicaciones, como, te fijé que tengo que publicar o lo que sea, de intentar profundizar al máximo a nivel técnico en el baile tradicional, que eso hasta el día de hoy no se hizo más que una forma bastante superficial, y poder llevarlo a una escena nacional, reglada, profesional y potente. Y en esto está, porque forma parte del equipo docente que cada verano se reúne en Colombres para participar en el prestigioso encuentro con los maestros de danza española y flamenco, un gran paso en la carrera de este endomusicólogo, uno de los más jóvenes de Asturias.